Hola, yo soy Pau Castillo y el día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy controversial, que yo sé que ustedes siempre preguntan, ponen comentarios, dicen, mandan mensajes y es ¿cuánto me costó mi cuerpo? El día de hoy vamos a echar el chisme, vamos a deshebrar este quesito llamado vida pues para que platiquemos cómo está todo este rollo. Y es que mi cuerpo ha pasado por varios procesos quirúrgicos para tener la forma que tiene hasta el día de hoy. Yo comencé a hacerme retoques estéticos aproximadamente desde los 18 años, pero cirugías tal cual fue la primera a los 23. Comencé con inyecciones de labios, la verdad es que ustedes no podrían ver un antes de mis labios porque no hay fotografías de eso. Bueno, sí hay, pero estaba muy chiquita, tenía 16, 17 cuando todavía no empezaba pues a tocarme absolutamente nada del cuerpo. Pero la primer cirugía plástica como tal y en forma fue una lipoescultura que me realicé cuando tenía 23 años y me costó aproximadamente 50 mil pesos en ese entonces. Hace poco me volví a hacer otra lipoescultura también y me costó ahora 60 mil. En un lapso de tres años subió 10 mil pesos y es que es obvio que los costos pueden ir aumentando pues por el hospital, los doctores, el honorario y demás. Así que sumando esas dos cirugías solamente serían 110 mil pesos. Y si sumamos las boobies son aproximadamente 50 mil pesos más, entonces son ya 160 mil pesos. Pero si sumamos medicamentos, fajas, cuidados, estudios y demás, yo creo que son unos 40 mil pesos extra y un poquito cada vez que se vaya pues acercando. Más retoques en la cara. Ojo, quiero decir que no me ha hecho absolutamente nada que pues la pueda alterar. Solamente me quité las bolsas de bichat de aquí. Fue algo muy barato, 2 mil 500 pesos. Eso fue lo único. Pero pues no me he tocado la nariz, no me he tocado la forma de la cara. Esa es la misma desde hace mucho tiempo. Hay algo que ustedes yo sé que tienen duda y es porque está chueca. No es por exceso de cirugías, no es por nada, es por un accidente que yo tuve hace muchos años. Pero eso ya vendrá en otro podcast. Jamás en la vida me desfiguraría la cara porque... Pues bueno, la carta de presentación y tenemos muy malos ejemplos. Los pros y los contras. Bueno, los pros pues es que obviamente te hace sentir más cómoda contigo misma o contigo mismo porque las cirugías no solamente son para las mujeres, también pueden ser para los hombres. También pues obviamente te hace lucir mucho mejor y esto se proyecta ante las otras personas. Algo que les quiero decir muy importante es que si ustedes se van a someter a algún proceso quirúrgico siempre lo hagan porque ustedes quieren. Yo hace muchos años tuve el error de hacerme mi primera cirugía plástica porque en la televisora en la que yo trabajaba todos los días se me decía que yo estaba gorda, que yo estaba gorda, que yo estaba gorda, que no me figuraba bien a cuadro comparada con las otras niñas con las que estaba. Así que yo decidí recurrir al cuchillo, al bisturí por presión social. Pero después de eso me sentí bien, me sentí cómoda, no tuve los cuidados necesarios. La verdad es que otra vez me dejé gordar y seguí como gorda en tobogán. Pero ya todo lo que hice después de eso fue por mí, no porque alguien más me obligara, sino porque me gusta sentirme bien, me gusta verme bien. Y si se tiene la posibilidad económica para solventarlo, pues bueno, es una buena opción. La otra parte fea es que es muy doloroso y que puede tener pues cosas contraproducentes si no te sometes a un buen cirujano o a un buen doctor. Conozco muchas personas que se han quedado ahí en la plancha. Conozco a otras personas que se les han infectado las heridas, que han tenido que abrirles para sacarles líquidos que les dejan de adentro y cosas muy feas que les han dañado su salud porque recuerden que lo barato siempre sale caro. Así que someterse a esto es un proceso muy fuerte, tanto de mente como económico, porque no solamente es bueno, ya junté el dinero y listo. Es prepararte para saber que va a haber un antes y un después, después de que te sometas a cualquiera de estos procesos que tú decidas hacer. Y mi recomendación para todas es métanse a una página donde se encuentran todos los cirujanos plásticos certificados. Ahí chequen, vean, infórmense, cerciórense porque la salud es lo más importante. Y si me dicen, bueno, ¿por qué si la salud es lo más importante tú te haces cirugías? Una cosa es estar sana, estar saludable y otra es hacerte retoques estéticos para sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Y pues que no les importe lo que les diga la gente porque al final de cuentas el que se despierta con este cuerpo, el que se duerme con ese cuerpo y el que vive con ese cuerpo eres tú, no es la gente. Así que ustedes cuéntenme en los comentarios alguna vez harían algún retoque estético en su cuerpo, si ya lo han hecho, qué sintieron, qué dudas tienen y probablemente podríamos hablar nuevamente de esto. No se olviden de dejar su like y compartir este video en todas sus redes sociales. Yo soy Pavo Castillo y nos vemos en el próximo. Adiós.